Hablemos en serio un poco. Yo me quiero poner seria, me gusta. Me encanta ponerme seria. Estuviste casada con un joven. Bueno, hablemos de eso, pero rápido, rápido, rápido. Caminos que apaga la tele. Estuviste casada con el señor Kike Acuña, que ahora está de cumpleaños, falta poco tiempo para que esté de cumpleaños, tú sabes. Oye, qué lindo. Bueno pa'l carrete, bueno pa'l pete, bueno pa' varias cosas, que ahora parece que dicen que se separó, no sé qué. ¿Cómo fue esa historia con él? Porque claramente desde afuera uno dice, son na' que ver ustedes dos. O sea, son agua y aceite. Sí, sí, porque la gente nos ha dicho lo mismo. Mira, se tiene que tomar un sorbito para pasar... Pero no va a salir mal rato, no va a salir mal rato. Sí. Ahí están imágenes. ¿Eran agua y aceite en efecto? La verdad es que es un tema tan antiguo que no me gustaría profundizar mucho. Ay, a nosotros nos gusta profundizar. Porque está muy pasado de moda. Sí, pasado. Pero... Pero eran agua y aceite. Pero la gente, claro, ahora que nos ve es como, oye, pero qué son tan distintos. Sí, qué onda. Era tan común, como que... ¿Eran distintos en esa época o fueron cambiando cada uno hasta convertirse en lo que son hoy, digamos? Sí, fuimos... O sea, él fue cambiando más que yo. Ah, ya. Ok. ¿Y a uno no le gusta que la pareja de uno cambie tanto? Uno los conoció así, los quiere así. Uno, claro, está con alguien y esa persona tiene que seguir. Durante el siglo empieza a cambiar, es como raro, como que hay alguien desconocido. Sus problemas pasan por ser inmaduro de repente, muy ególatra, no sé. Digo, desde afuera digo yo, como es un hombre reconocido, buen modo, si todo de repente es inmaduro. No sé, yo te estoy tirando frases, pero no sé cuál quería agarrar. No sé cuál quería agarrar. No sé, la verdad, ¿qué le pasará? ¿Estás arrepentida de haberte casado, Carla? Chan, 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 chan. No, 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 no debe de arrepentirse lo que hace, pero es algo que si hubiese pensado un poquitito más no lo hubiese hecho. Sí, alguien te dijo en su momento, Carla, piénsalo bien, no lo hagas, no cometa ese error. Sí, todo, po. ¿Todos? Yo era súper chica, tenía 23 años, sí, po. Venía saliendo de Mecano en esa época, muy famosa, había hecho teleseries. ¿Te fuiste a ir fuera de Chile con él? Sí, po. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo fue eso? No, no mucho, un año y medio. Ay, ¿a dónde fue? A Sudáfrica. Yo cuento que mucho rato. ¿A dónde fue? A Sudáfrica. A Sudáfrica, porque jugaba ya. A mí, pero un año y medio en Sudáfrica pueden ser, sí, como cinco años en el cuerpo, digamos. Sí, de matrimonio bajo el agua. Y fue un poquito teléfono. ¡Aguante Mandela! ¿Viste? ¡Aguante Mandela, sí! ¡Aguante Mandela! Ya, y entonces cuéntanos algo. Bueno, regresamos. Pero hablemos de otra cosa. Sí, ya cambiamos de...